Hola buenas cabros y como están? Espero que estén de lo mejor, todo bien? Todo recto? Ay perdón, quise decir todo correcto? Jejeje, son unos pillos no? Y bueno, antes de empezar con el video, quiero decirte que no te olvides de suscribirte y activar la campanita Por si te gusta este tipo de contenido, que a veces subo, pero bueno, eso no importa, lo que está es el contenido no? Eso es lo que les gusta, en fin, ya vamos con el video Hola y como están? Bueno, aquí ya he abierto el Genshin, está cargando, ahí está, ajá Muy bien, aquí aparece cargando nuevamente, ajá Y sí, ahí está mi cuenta, gracias Toque para empezar, bueno, pues creo que hay que darle a empezar, no? Verificando y cargando, vale Uh, cargó muy rápido Bueno, sí, yo descargué todos los datos externos para poderlo jugar bien Y vamos a jugar, no? Vamos allá Eh, tarda mucho cargando, no? Bueno, supongo que ya cargó Esto empieza así del tirón, ok, yo pensaba que venía con historia Eh, no sé, como de decir, a la verga, como de decirnos de qué hacemos aquí o qué Ay, me va muy lag Además, qué onda con las cosas negras, qué, no veo nada No, creo, son como cinco metros que se puede ver, no sé, no sé si es así Eh, me está dando lagazo Bueno, voy a reiniciar el juego A ver qué sucede, porque Bueno, lo volví a abrir E incluso tiene música Ahí descargando ¿Por qué descargando? Ah, ok Ala, y eso? Bueno, vamos a jugar Oh, sabía que tenía una escena, porque no me presentó nada ¿Por qué qué? Ah, bueno Después, lo leen ustedes, no? Ay, Dios, qué pasa Ay, Dios, qué... No, 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 no Espera, espera, espera Ay, no, 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 no Es que sigue ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo Bueno, dejé que pasara todo No escuché nada Y ahora nos pide que le seleccionemos a un gemelo Esta... No, esta no Es una piba A ver, escogemos al pibe O sea, el tipo Le voy a poner mi nombre Eh, Dan... No, 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 mejor no Eh, C-D-D-C C-E-R-E-M-I Eh, no me lo puedo... Ala, no puede ser, en serio ¿Qué nombre no tiene espacios? Bueno, ok Eh, le voy a poner C-E-R-E-M-I, no más Qué pa... Ok No puede... Pero no tiene espacio Igual le voy a dar Bueno, parece... Au Ah, no, no tiene Muy bien Ay, Dios... No otra vez Bueno, casi dejo que pase esta cinemática Creo que está cargando ahí abajo Pero... Ok Supongo que el tipo está diciendo lo mismo que dice ahí, ¿no? No, no, no llegué a escucharlo Pero supongamos que sí Bueno, sí lo estaba escuchando Pero como estoy hablando No llego a representar lo que dice Pero ¿cuánto carga? Ok, volvemos Tiene un delay increíble Eh, se ven guapos Se ven guapos los personajes Eh, pero ¿por qué Esto se ve así como negro? ¿Qué pasa? Se ve como si fuera una animación de prueba O algo así Oh, pero qué lag Espero que no corra así Ah, se desapareció la tipa Bueno, vamos a mover Eh, sí se mueve bien Bien bonito Sin mucho problema Eh... Muy, muy lindo Hay... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡No veo nada! ¿No? Ok Eh... ¿Dónde está la tipa? No la veo Eh... Muy bien Espero que como se ve Que está dando un poquito de lag Espero que no tenga lag en el audio Bueno, ya he dejado de hablar Y empiezo a caminar No sé Es que, man, está pesado ¿Y esto por qué está apareciendo ahora? Es que el radio que tiene Lo dije antes Es como... De cinco metros Del personaje, obviamente Solamente Es como una visión Dios, pero qué pesado Eh, ¿qué dices? Bueno, pues dice que tenemos que escalar esto, ¿no? Bueno, pues escalamos Escalamos, dije Eh... Ah... Creo que era por... Ah, sí, por ahí Según el mapa Ya es donde tengo que ir Y esto... ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Dios! Bueno, ya una vez aquí No sé qué hacer Se supone que debe pasar algo, ¿no? Pues no pasa nada ¡Ay, vamos! ¡Hilá! ¡Ay, en fin! Bueno, amigos Creo que eso es todo No puedo hacer nada Eh... Tendré que dejar el juego aquí Porque aparte de que va a lag Está... Como... ¡Raro! Es que... ¡Ah! Esto es lo que pasa Cuando un pobre intenta jugar Genshin Impact Sí Eh... Y eso Hablamos de pobres De que yo tengo Un iPhone 6 Y... Bueno, eso Tendré que dejar las cosas aquí, ¿no? Ya... Aquí les enseñó el personaje Mírenlo Muy guapo y todo Miren qué bello Además, la tipa Como que está rarita, ¿no? Porque está bien chiquita En fin Bueno Eh... Aquí lo dejo el video Hasta la próxima Y bueno, amigos Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Lo sé Es un poquito corto Pero... Mientras tuve haciéndolo Porque... La verdad No esperaba que... Reaccionara así El celular que tengo Joder Es que... En los FPS Yo supongo que va bien Pero entonces Los gráficos No se ven nada Es que... El radio Para tu poder mirar Está como a 5 metros De tu personaje Entonces no sabes Para dónde ir Yo fui Allá Porque lo decía el mapa Y... Bueno... Hay que seguir el mapa En los juegos RPG, ¿no? En fin Espero que les haya entretenido Este pequeño video de prueba Que estuve haciendo Espero y se haga famoso No sé Ah... Como que pido mucho, ¿no? En fin Si les gusta este formato de video Díganmelo en los comentarios Y intentaré traérselos De vez en cuando Para entretenerlos Y que no se aburran De lo mismo Por ejemplo Bueno... Es que este canal Se trata de música y juegos ¿Qué más quieres? Pero bueno... En fin Espero que les haya gustado Por cierto Un saludito a Anthony Díaz Que descubrió Por lo menos Dos easter eggs De 5 que habían En un video ahí De cómo hacer Decoración estilo Magma Fresh Por no decir Que es el único Pudo descubrir Dos de cinco Así que sí Merece un mérito, ¿no? En fin Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Suscríbanse Y activan la campanita Para más contenido Como este Si es que les gusta Claro Pueden decirlo En los comentarios O... Bueno Obviamente Si les gusta Le van a dar like, ¿no? En fin Hasta la próxima La próxima La próxima La próxima La próxima Gracias por ver el video.